No importa la situación en que te encuentres, recuerda que siempre hay una salida, siempre hay otra oportunidad. Aunque parezca que todo ha terminado, es posible comenzar de nuevo. Más aún, es el momento para renacerte. Reencuentro. Sí, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de los sábados del reencuentro, Padre Jaime Lárez. Hoy, como habíamos prometido de la semana pasada, tenemos programación nueva y para esto hoy nos acompaña la psicóloga Idalia Vázquez, bienvenida. Sí, muchas gracias Padre, es un gusto estar con toda la audiencia. Qué bueno, a los que nos acompañen, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. En este caso, a mí me corresponde hablar acerca de la institución que represento, que es Centros de Integración Juvenil. Pues a nivel nacional somos 118 unidades a la fecha, en este año. Centros de Integración Juvenil tiene más de 46 años trabajando en lo que es prevención, tratamiento, rehabilitación, investigación y capacitación en la temática de las adicciones. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca un poco de todo esto, de qué es lo que hacemos en prevención, de qué nos alcanza el tiempo, de qué es lo que hacemos también en tratamiento y un poquito acerca de la investigación. Ya tenemos desde hace un par de años una revista de investigación que sale cada seis meses. Y bueno, vamos a presentar también a lo largo del programa unos videos que son parte de estas actividades de movilización comunitaria que realiza Centros de Integración Juvenil. En ese sentido, involucramos pues a los jóvenes, a los niños en estas actividades preventivas. Nos gusta mucho o el interés de nosotros es que tengan estilos de vida saludables, desde los niños hasta los jóvenes, toda la familia y bueno, toda la comunidad, que toda la comunidad se involucre en estas acciones. Entonces, vamos a estar requiriendo también una diapositiva o una presentación que bueno, a lo largo del programa vamos a ir moviendo. Ok, una de las cosas que… la prevención, ¿cómo hacemos la prevención? Bueno, nosotros trabajamos con una red, como ya mencioné hace rato, de 116, bueno esa presentación es de 2015, entonces ahorita ya somos 118 unidades. Y en el 2015 se atendió una población, como ustedes pueden ver en la presentación, de casi nueve y medio millones de personas. Todas estas personas fueron atendidas, apoyados, porque obviamente Centros de Integración tiene una red de voluntarios muy grande, que son quienes realizan un poco más de la mitad de las acciones preventivas a lo largo de toda la República. Estas unidades, estos 116, 118 centros que están en la República, están en cada uno de los estados. Aquí en Baja California, por ejemplo, en Tijuana contamos con cuatro unidades y en Mexicali está otra, pero entonces en Baja California son cinco unidades. Entonces las coberturas desde el 2015, como les decía, la mayor parte de esas coberturas la realizaron 8.700 voluntarios, que Centros de Integración Juvenil se encarga de capacitar. El 56 entonces por ciento de esa cobertura institucional fue realizada por estos voluntarios. Las imágenes que están viendo son de algunas de las acciones realizadas por voluntarios, como pueden ver, algunas son de amplias coberturas. Me parece que la que tiene la lona es de aquí de Tijuana. Bueno, aquí nos habla un poquito acerca de cómo están las adicciones en el 2015, mejor dicho, cómo fueron los usuarios que llegaron a Centros de Integración Juvenil desde el segundo semestre del 2004, cómo se fue modificando el consumo de los usuarios que llegaron a nuestras instalaciones. Entonces está un poquito borrosa la gráfica, pero bueno, es importante mencionar que en un principio la mayoría de los pacientes llegaban por el consumo de tabaco, posteriormente por alcohol y después marihuana y si se fijan bien en la gráfica hubo una modificación en los últimos semestres, donde se incrementa sobre todo las personas que llegan por el consumo de marihuana. Esto es la droga de más impacto, entonces se incrementa los usuarios que llegan por usar marihuana o por referirse a la marihuana como la droga que más les impactó. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la droga que más les ha provocado problemas. Entonces ahí se puede ver un poquito la gráfica. Siguiente, por favor. Los resultados de la prevención 2015 son 9.309.000 personas atendidas, con la ayuda, como les decía, de estos 8.693 voluntarios y con el 56% de la cobertura institucional. Aquí está un poquito hablando acerca, en esta siguiente gráfica, acerca de dónde es donde más se trabaja. Obviamente y por qué en las escuelas. Nuestra población prioritaria son los jóvenes, sobre todo los jóvenes de los 11 a los 20 años. ¿Por qué? Porque son los que nosotros encontramos que tienen más factores de riesgo, más probabilidades de ser afectados por esta situación de la adicción. Entonces, el 63% de la población que se atiende es en escuelas, en primarias, en secundarias, en preparatorias, incluyendo en universidades, pero lo prioritario son secundarias y también un poquito bachillerato. El 18%, alrededor del 18% son en comunidad. Entonces, si cualquier persona, si alguno de ustedes quiere apoyar a su comunidad, ¿qué tiene que hacer? Ok, puede reunir un grupo y puede llamarnos y decirnos, me interesa y tengo un grupo que me gustaría que se les hablara acerca de qué hacer en caso de conocer a alguien que consuma drogas o qué hacer si no queremos que en nuestra comunidad existan adicciones. Nos llaman y nosotros con mucho gusto nos organizamos para poder ir a cubrir esta situación o, por otro lado, también si alguien está interesado y dice, ok, yo creo que yo puedo hacer labor en mi comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros capacitamos a esta persona en algún proyecto específico llamado círculo de lectura, llamado curso de verano, ¿para qué? para que pueda ir a su comunidad y llevar este proyecto de tal forma que se adquieran nuevas herramientas. En lo que es el sector salud y en el área laboral también trabajamos, pues hablamos de centros comunitarios o centros de salud, clínicas, tenemos un convenio con el Seguro Social, por ejemplo, y con algunos otros. Al final vamos a ver que tenemos convenios con muchas instancias, instituciones, asociaciones civiles y también del gobierno. Entonces, en el área laboral, ok, nos trasladamos, si alguien en una empresa nos indica que necesita, pues ver si sus empleados, su equipo de trabajo tiene alguna problemática en particular, también se puede dirigir a nosotros y solicitar esta ayuda a través del teléfono o del correo electrónico y vemos generalmente lo que nosotros hacemos, tanto a nivel preventivo como a nivel de tratamiento, es primero hacer un diagnóstico. Entonces, si es escuela, si es comunidad, si es área laboral, lo primero que hacemos es como un leve cuestionario a la persona que está interesada para ver cuáles son esas temáticas que le preocupan. Generalmente va a haber muchas situaciones como la violencia, como la deserción escolar, que son factores de alto riesgo para el consumo de drogas. Entonces, si nosotros hablamos de una prevención selectiva, en la prevención selectiva se trata de entrar a trabajar con gente que ya tiene una problemática muy específica y que viene a ser un factor de riesgo para el consumo. Entonces, no necesariamente es que esas personas ya estén usando, pero sí puede ser que sean personas que tienen mayor riesgo del normal, de consumir, por ejemplo, personas que viven en situación de calle, personas que son hijos de usuarios de otras sustancias, personas o grupos de personas que presentan violencia, que los ninis, por ejemplo, también son jóvenes o son personas que pueden tener una situación que es de muy alto riesgo, ¿por qué? Pues porque tienen mucho tiempo libre, no tienen muchas herramientas, entonces también pueden presentar una adicción. Entonces, si alguien conoce uno de estos grupos y desea que se trabaje con ellos, también podemos apoyar. Entonces, hasta ahorita he mencionado lo que es la prevención universal y lo que es la prevención selectiva y también tenemos lo que es la prevención indicada, ahí estamos viendo la consolidación del modelo preventivo que se llama Para Vivir Sin Adicciones de Centros de Integración Juvenil, entonces ahí habla un poquito acerca de las poblaciones que nosotros manejamos. Podemos trabajar desde niños, desde niños en edad preescolar, desde niños en primaria, secundaria, como ya les dije, etcétera. Y para cada población en particular, hay un proyecto específico, por ejemplo, con niños tenemos un proyecto muy bonito que se llama Aprender Jugando y que son materiales y cuentos donde se habla con los niños, se les cuentan cuentos a los niños de fábulas. Entonces, si hablamos de niños menores de siete años, no tenemos que hablar acerca de drogas específicamente, más que nada nos enfocamos en hablar acerca de valores y tratar de que el niño identifique esos valores y de esa forma se mantenga libre de lo que es las adicciones. Entonces, para cada población tenemos proyectos muy específicos. Entonces, como les decía, la prevención universal es llevar la información a toda aquella población que tenga o no tenga información relacionada con las drogas. Prevención selectiva es cuando ya estamos hablando de grupos específicos que tienen alguna problemática que los puede llevar a un consumo y prevención indicada es cuando ya hablamos de grupos muy específicos que ya tuvieron un primer contacto con la droga. Entonces, con estos grupos ya se manejan, al igual que con los de prevención selectiva, ya se maneja información más específica, como viene a ser lo que es la adquisición de herramientas, ¿por qué mucha gente entra en lo que es el consumo de drogas? Muchas de las veces porque no tienen herramientas suficientes, por ejemplo, para manejar sus emociones, para identificar sus pensamientos y poder expresarlos, porque no tienen un adecuado ambiente que los rodea, porque no saben poner límites ante la presión del grupo de pares o del ambiente que está a su alrededor. Entonces, lo que trabajamos con esas poblaciones específicas que ya tuvieron un primer contacto, es esto, es como un taller para que ellos aprendan a decir no, que aprendan a expresar lo que sienten, que aprendan a manejar sus emociones, si están enojados, si están tristes, si están contentos, porque muchas veces sabemos que la gente puede caer en adicciones, o sea, busca una droga por esto, porque no sabe qué hacer con lo que está sintiendo. Entonces, se les capacita a ellos para manejar estas situaciones y no tener que enfrentarse al consumo de alguna droga. Cuando hablamos de prevención de adicciones en los centros de trabajo, estamos viendo que muchas veces en los trabajos es diferente, las características que yo mencionaba sobre todo son con jóvenes, pero si hablamos en centros de trabajo, muchas veces la gente ya adulta que está trabajando, recurre al consumo de drogas, ¿por qué? Porque tiene necesidad de rendir más, porque no se quiere dormir, porque está estresado, entonces en los centros de trabajo, aparte de hablar acerca de la información de las drogas, los factores de protección, los factores de riesgo, también manejamos algunas temáticas como el moving o el burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, o sea, el trabajador que está estresado, entonces, ¿qué tratamos? Igual, de que enfrenten las situaciones, de que identifiquen cuáles son las situaciones que los están estresando y que puedan manejarlas adecuadamente, que aprendan a solucionar los problemas de otra manera, eso es el trabajo que se hace en los centros laborales o en los centros de trabajo. Adicionalmente, manejamos también lo que son la aplicación de algunas pruebas, como son las espirometrías, como son las pruebas de monóxido de carbono, que son para detectar la función pulmonar, entonces esto nos sirve a nosotros como para poder acercarnos a la persona y en dado caso que esta persona, bueno, cuando se está realizando la prueba, llevarle una información mínima acerca de los daños que le puede estar ocasionando el tabaco, si hablamos del monóxido o de la prueba de la espirometría, entonces es una forma de poder acercarnos a ellos. En ocasiones, no en la fecha, contamos con pruebas de detecciones de drogas, entonces también las utilizamos para que ellos puedan ver qué está pasando o que en las empresas se puedan detectar qué es lo que está pasando con algunos de sus empleados y más que perseguirlos o darlos de baja, que se les brinde un apoyo, esa es la intención, de que se les brinde un apoyo, que se les dé una alternativa, como decir, ok, entonces pueden acudir a tratamiento a centros de integración juvenil. Se propone igual aquí lo que es el manejo de los círculos de lecturas en los tiempos libres o en ocasiones se organizan algunas actividades recreativas con las familias para que también convivan. También participamos mucho en lo que son las ferias de la salud. Aquí está lo del concurso nacional de música. En este rubro sí me gustaría mucho presumirles una de las canciones ganadoras de ese concurso nacional de música, pero una vez que ya termine de hablar, vamos a ver si la pueden poner. Esta es una de las cosas que les mencionaba, que centros de integración juvenil le interesa mucho involucrar a la población, nos interesa que los jóvenes utilicen su creatividad en una forma positiva, entonces que participen con nosotros explotando todas esas actitudes o todas esas habilidades con las que ya cuentan que puedan crear para llevar esa información a otros. Entonces se hizo en el 2015, cada año se hace un concurso, en el 2015 se hizo un concurso de música para jóvenes de entre 10 y 17 años, también se hizo un concurso de coros y de ensambles y bueno, en octubre aproximadamente es cuando se da la premiación, nosotros tenemos, más adelante van a ver que tenemos cada año un congreso internacional y en ese congreso se presentaron algunos de los ganadores de ese concurso. Entonces es una forma de motivarlos a la participación, el año pasado por ejemplo el concurso fue de expresión literaria, de tal forma que niños desde 7 años hicieron dibujos que dijeran cómo ellos se protegen de las drogas y los dibujos de los ganadores igual, el concurso o la premiación se hizo en octubre del año pasado, del 2016 y algunas de las imágenes ganadoras están en un calendario de centros de integración juvenil, obviamente sí tiene también los premios sí tienen un valor monetario que no es tanto, pero bueno, lo importante es motivarlos a que sigan participando, estamos a la espera de ver cuál va a ser el concurso de este año para poder invitarlos, ojalá que toda la población de los que nos están escuchando, participen, si tienen hijos, si tienen jóvenes que puedan participar, pues que también participen, ya les estaremos informando de qué se va a tratar, pero por lo pronto si tenemos por ahí la canción sí me gustaría que la escucháramos. Música Gracias por ver el video 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 Se presentó este libro, es de los más nuevos, Consumo de Drogas, se presentó también en ese congreso, pero es uno de tantos libros que nosotros tenemos. Entonces, estos libros, hay uno que se llama, por ejemplo, Drogas, las 100 preguntas más frecuentes, hay otro que se llama Habilidades para la Vida, hay otro que se llama Violencia y Adicciones, Mujer y Drogas, Jóvenes, Adolescentes y Drogas, etc. Entonces, todos estos libros ahorita ya los tiene la editorial Trilla y aparecen, están en venta en las librerías, pero en ocasiones en los centros regionales, de centros de integración juvenil, contamos con algunos ejemplares. Entonces, si hay alguien interesado en conocer estos libros, en hacer un círculo, como les decía, de lectura en su comunidad, 10, 15 personas, nosotros conseguimos el libro y les decimos cómo llevar a cabo ese círculo para que ustedes puedan, con ese grupo de amigos o de familiares, darle lectura. Y tal vez, a lo mejor, pues al menos ese libro sí se les deja de regalo, ¿verdad?, para que se siga reproduciendo esa información. Siguiente. Aquí está otra serie de técnicas de libros ya un poco más avanzados, pues como para personas profesionales de la psicología, de la salud sobre todo, ¿no? Siguiente. En redes sociales, yo creo que esto es bien importante que sí sepamos dónde nos pueden encontrar. Tenemos información en Facebook, en Twitter, en YouTube, por ejemplo. Entonces, sí pueden acercarse. En Facebook, aquí en Tijuana, es SIG Tijuana Huaycura o SIG Tijuana Soler. Esa es la respuesta. Piden información, ¿dónde hablar? Ah, ok. Aquí está la señora Delia Zaragoza, de Urbi Villa del Prado. Felicita el programa y necesita el número donde pueda comunicarse para ayudar a una amiga que esté en drogas. Bueno, yo creo que les acabo de dar el teléfono, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos teléfonos. Pero, adicionalmente, y yo creo que sí es bien importante mencionarlo, tenemos este en Facebook, está SIG Contigo. Ahorita ya también lo tenemos en WhatsApp y hay una línea que se las voy a ver, pero si entran a la página www.cij.gov.mx, que es la página oficial, ahí viene el SIG Contigo, que es un espacio donde hay psicólogos que de 8 de la mañana a 8 de la noche, Tiempo de México, Tiempo de la Ciudad de México, están atendiendo preguntas o situaciones que la gente puede presentar. Hay ocasiones que a lo mejor en las unidades no les podemos responder. Si ustedes llaman a este número o en línea se conectan con SIG Contigo, ahí les pueden dar una pequeña asesoría de qué hacer. Entonces, yo creo que también es muy importante, pueden visitar. Yo los invito a que visiten la página, a que se familiaricen con ella y a que usen todos los servicios. De hecho, en la página está también lo que es una biblioteca virtual en adicciones. Entonces, muchas veces los jóvenes necesitan tareas, pues de aquí se pueden sacar. Y hablando de tareas, hay otras páginas que se manejan de centros de integración juvenil, que es muy adaptada para los jóvenes. Una de ellas está en Face y se llama Juventud versus Adicciones. Esta página está movilizada o monitoreada por jóvenes. Entonces, trata de tener información que sea interesante para ellos, que hable su idioma o su lenguaje. Entonces, también los invitamos a que vean, a ver si sus hijos o si sus niños pueden, digo, sus hijos, pueden sus jóvenes acercarse a esta página. Y está la página Jóvenes en Acción para la Prevención. Esa página también es de Centros de Integración Juvenil y también es para jóvenes. Posee algunas herramientas. Si ustedes lo buscan, la pueden encontrar. Van a encontrar que viene información acerca del alcohol y el manejar con cuidado, o sea, no manejar bebiendo o no beber, si va a manejar, sexualidad, violencia en el noviazgo. Todo esto viene en esa página. Y con imágenes que yo creo que son atractivas para los jóvenes. Entonces, también… Bueno, eso hablando de prevención. No sé si que le parezca, padre, tiene alguna duda. Le seguimos o vamos a algún comercial para iniciar después. Un poquito hablando acerca de lo que es el tratamiento. Vamos al siguiente comercial. Quédese con nosotros. Nuestra línea de reencuentro es… 689-7390-91-92. Comunícate en este momento. Reencuentro. Reencuentro. Seguimos a la mejora. Gracias por ver el video. 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 Este es un modelo profesional. ¿Dónde se involucran profesionales de la salud? Gracias por ver el video. 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 Entonces, puede ir a intervención temprana para adolescentes experimentales o intervención temprana para adultos experimentales. no es la misma situación que va a presentar una persona que acaba de iniciar el consumo a una persona que ya tiene una dependencia leve o moderada o grave, de tal forma que por eso se determina después del diagnóstico cuál es la modalidad que más se encaja con ellos. Entonces, puede ir a intervención temprana y esto de 8 sesiones, si son adolescentes, son 5 sesiones con los jóvenes y 3 sesiones con los padres. Hablando acerca de estas herramientas que ya mencionábamos que ya mencionábamos que ellos tienen que adquirir para poder rechazar las invitaciones, para poder evitar el consumo y también hablarles a los padres acerca de los daños ocasionados y cómo proteger a sus hijos. Adicional a eso está la modalidad consulta externa básica, que es cuando las personas tienen una dependencia, pero la persona sigue siendo funcional, que es funcional, estudia o trabaja, porque es bueno decir, yo creo que sí es importante decir, que no todo el consumidor de drogas está 100% desocupado o está en la calle, no hay que estigmatizar, pues entonces eso lo cuidamos mucho. Entonces, para las personas que son funcionales se les ofrece la consulta externa básica, que es acudir una o dos veces por semana a terapia individual o terapia familiar o terapia grupal, a farmacoterapia, si esto es importante, o sea, si consideramos, si el equipo médico que hizo el diagnóstico considera que la persona tiene un trastorno adicional a la adicción o la adicción ya afectó el sistema nervioso, entonces le van a dar medicamento. Y adicional, aquí el fuerte, en Centro de Integración Juvenil, el fuerte es la terapia psicológica, pero en ocasiones tenemos que recurrir a lo que es los medicamentos muy controlados a través del médico, o sea, dándole mucho seguimiento a la forma en la que son utilizados. Entonces, las personas que acuden a consulta básica puede ir también el tiempo entre 10 y 14 semanas de duración del tratamiento, pero una vez que las personas egresan, nosotros todavía tenemos que darle seguimiento, seguimiento es al mes se da un seguimiento, a los tres meses, a los seis meses, y al año podríamos decir que la persona ya está recuperada, o ya no está con la problemática de la adicción. Otra de las modalidades de tratamiento que manejamos es la consulta externa intensiva que nosotros llamamos Centro de Día. En Centro de Día, las personas acuden de cuatro a seis horas diarias, de lunes a viernes, y en estas, ustedes lo van a estar viendo ahí en la pantalla. Entonces, tratamos de que el paciente se mantenga protegido y que realice actividades a lo largo de todas estas horas a la semana, de lunes a viernes, actividades terapéuticas, actividades de capacitación para el trabajo en algunas unidades, no todas cuentan con esto, pero sí algunas, actividades deportivas, hay unidades que cuentan con gimnasio, esto va a depender de las instalaciones de cada unidad, con gimnasio, con yoga, con otro tipo de actividades, hay actividades artísticas y culturales y actividades lúdico-recreativas, cine-debate, etcétera, todo con la intención de que el usuario de drogas se mantenga enfocado en otras actividades, que sean productivas y que trate de identificar que sí puede socializar, que sí puede tener otras actividades, que puede tener amistades, sin que tengan que ver con el consumo de drogas. Se están viendo algunas de las fotos de los centros de día o de las unidades a lo largo del país. Entonces, ¿qué duración tiene este programa o esta modalidad? Lo mismo, va de 10 a 14 semanas, ¿de qué va a depender? Pues de la evolución del paciente y de su familia. Es importante mencionar, ya se los había dicho al inicio, la familia también tiene que estar involucrada, ¿por qué? Porque estamos convencidos, y cuando digo estamos convencidos, parte de la información que maneja Centros de Integración Juvenil es basada en evidencia científica. Entonces, en esas evidencias científicas hemos descubierto o sabemos que la familia es muy importante, su participación para el éxito del tratamiento. Entonces, al tiempo que el usuario de drogas o el usuario de nuestro servicio se involucra en su tratamiento, a la familia se le dan 12 sesiones de orientación para que identifique cuáles son las conductas que ellos tienen que cambiar o cuáles son las acciones que ellos tienen que tomar para poder apoyar a su familiar que está teniendo una situación o un consumo de drogas. La otra modalidad viene a ser lo que es la hospitalización. Bueno, me faltó decir, como ya les decía, la básica es para usuarios que son funcionales, que pueden tener una dependencia leve a moderada, pero tienen un buen contexto que los protege y siguen siendo funcional. No nos interesa si una persona está trabajando, está yendo a la escuela, sacarla de lo que está haciendo. Entonces, lo que le ofrecemos es tratamos de adaptarnos a sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de personas que están en hospitalización, bueno, primero que están en centro de día, es porque tienen tiempo disponible y porque tienen una dependencia de moderada a grave, pero cuentan con un sistema de apoyo familiar o en la comunidad donde están que los puede proteger de las 3 de la tarde en adelante. Entonces, ellos acuden con nosotros hasta las 3, se van a su casa, duermen allá, regresan a las 9 y así. Y cuando hablamos de la hospitalización es porque ya tiene una dependencia de moderada a grave también. Entonces, aquí la persona acude voluntariamente y se hospitaliza. Puede ser duración variable, también va a depender de las necesidades. Hay personas que acuden para manejar su síndrome de intoxicación. Entonces, estas personas pueden durar 3 semanas, se desintoxican y pueden intercarse o incorporarse a la consulta externa básica. O pueden concluir el tratamiento hospitalizados, que son también entre 10 y 12 sesiones, 10 y 14 sesiones, mejor dicho. La familia acude, cuando hablamos de hospitalización, la familia acude a sus sesiones de orientación a familiares y a visitar a su paciente miércoles y domingos en Tijuana. En Tijuana no hay una unidad de hospitalización. Puede que los horarios y las fechas y las actividades varíen dependiendo de la unidad. No sé, a lo mejor en Sinaloa son otros días, son otros horarios. Sí, en Yucatán, en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz. Entonces, yo lo que les recomiendo es, insisto, que se acerquen a la página, que determinen, hablo para las personas que nos están viendo fuera de Tijuana, que se acerquen a la página, que investiguen cuál es el centro que les queda más cerca y que hablen y se comuniquen para ver cuáles son las características de esa unidad, o sea, cuáles son los horarios, cuáles son las fechas, etcétera, que amplíen su información. Bueno, muy interesante lo que nos está platicando la psicóloga Hidalia de CIJ. Así como un foco, como algo para subrayar, no toda persona que está consumiendo hay que internarla, ¿verdad? Hay muchas opciones, es algo de lo que ofrecen ellos, o sea, la consulta con especialistas. Entonces, quedaría nomás quizás también por aclarar las edades que manejan, el rango de edades y si hay costos antes de cerrar nuestro programa de este día. Sí, muy bien. Los costos, sí, qué bueno que me recuerda, son en base a un estudio socioeconómico que se realiza dentro de lo que es la fase diagnóstica y son cuotas de recuperación. Entonces, puede ir desde exento hasta una cantidad módica, entonces, digamos 300 pesos. Entonces, eso puede ser por sesión o por día, dependiendo también de la necesidad de la persona. Y las edades va, aunque es centros de integración juvenil, es a toda aquella persona que necesite el servicio. Entonces, puede ser si tiene un niño, esperemos que no, ¿verdad?, de siete años, de nueve años, podemos atenderlo. Obviamente, no, esa persona no se puede hospitalizar. En la hospitalización es a partir de los 16 años, pero en las consultas externas, en las unidades de consulta externa, sí es a partir de menor edad y también podemos irnos hasta 70, 80, no sé. O sea, abarca a toda la población. Bien, estamos entonces por retirar nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Algunas palabras antes de retirarnos al aire? Bueno, sí, pues que se involucren, que participen con su comunidad, que traten de seguir llevando o de llevar acciones en pro de la salud, de la higiene mental, que si sabe de alguna persona que tiene un consumo, que por favor le ayude, que le diga, que se acerque con nosotros, les recomiendo que visiten mucho la página, que nos hablen, que se informen si tienen alguna duda, que se acerquen. Y por supuesto, que continúen viendo el programa. Me dio mucho gusto estar con ustedes, el tiempo se va muy rápido y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero también como recalcarles, la maestra Marta que vino la semana pasada, ella es directora, representa un equipo de trabajo, igual hoy la psicóloga Idalia representa un equipo, o sea, es una sola persona, por el tiempo también no puede estar muchas personas, ni hablar muchas personas tampoco, pero ellos se ponen de acuerdo, pues, ¿verdad? Y sin duda van a estar quizás variando también las personas apoyando la temática. Bien, recordamos que el próximo fin de semana, 24, 25 y 26, habría un retiro en la Casa del Reencuentro, en La Gloria, aquí en Tijuana, para mujeres que están en centros de rehabilitación o familiares. Bien, pues, gracias por habernos acompañado, recuerde que Dios es amor y te ama y, pues, nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Gracias. Esto fue Reencuentro. Un espacio donde vislumbramos la posibilidad de comenzar de nuevo. Pon tu voluntad y tu vida en las manos de Dios y experimentarás la confianza para continuar tu camino. Una producción de Pastoral de las Adicciones y Montemaría Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia. Nos encontraremos la próxima semana.